¡Señor policía, ayúdenos a encontrarlo! ¡Señor policía, ayúdenos a encontrarlo! Marcharon desde San Agustín de Cajas en dirección a la 8ª Regional Policial de Junín para exigir que busquen a José Aníbal Arredondo Camacuari. Donde se viene realizando una marcha de protesta pidiendo que ayuden a encontrar al joven José Aníbal Arredondo Camacuari que ha desaparecido desde el 17 de febrero y hasta el momento no hay el paradero y ahora la familia, los amigos que conocen a Aníbal están realizando esta medida bastante preocupante porque ya son varios días los cuales no aparece el joven, por eso es que la familia se dirige hacia la dependencia policial. El 17 de febrero Aníbal salió rumbo a un concierto latinoamericano que se realizó en el local de Palián. La madre hizo indagaciones por su cuenta y la amiga de su hijo confirmó que no llegaron a entrar al local. Aníbal se encontró con un amigo y fueron hacia una discoteca. Él sale y llega a entrar a la discoteca Xbox, él llega a entrar con un amigo. Quiero que ellos como policías vayan a exigir las cámaras, nosotros las tenemos pero de nada sirve. Como lo legal que ellos vayan y constaten que sí, él salió de la discoteca con su amigo. Salió y llega a salir y le llevaron al taxista hasta Palián y en el Palián lo dejaron a él y a su amigo y supuestamente su amigo ya no sabe nada y no se recuerda y solo su palabra es que no se recuerda. Yo quiero que nos apoyen, que él diga la verdad, solamente queremos dónde porque ya encontramos la zapatía en Palián y encontramos la otra zapatía en la Ribera. Quería agradecer demasiado a las discotecas Laura y la discoteca Bizarro, que gracias a esas personas las cámaras nos han ayudado. Nosotros como familiares hemos llegado de lugar en lugar, hemos armado como una rompecabezas esos videos. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de Aníbal a las 9 de la noche y a la 1 de la madrugada sale junto con cuatro mujeres. Desde ese momento no se supo más de su paradero.